De regreso en El Despertador de este lunes y hoy vamos a conversar con el periodista José Monegro sobre toda la situación que hay en el país luego de la suspensión de las elecciones del pasado 16 de febrero y que ya están pautadas para menos de 7 días. Así mismo es. Buen día y bienvenido. Bienvenido. Buenos días. Yo que he entrevistado tanto al profesor. Ahora yo de este lado. No, pero muy bueno. Quisiéramos ver tu idea de todo lo que está ocurriendo. Aquí hay una sucesión de acontecimientos uno detrás de otro y nadie mejor que un periodista para analizar esa secuencia. Y un periodista de su experiencia. Yo creo que a todos nos pasó lo mismo aquel domingo 17 cuando las primeras informaciones que uno recibió de que se podían suspender las elecciones. La empecé yo, por lo menos yo estaba en la redacción del periódico. Viendo la cobertura de Noticias S.I.N. Trabajando. Estaba organizando la mía en ese momento. Porque estábamos todavía haciendo los ajustes y los muchachos ya estaban en la calle de las 7 de la mañana. Y la primera información que recibí fue como a las 9 de la mañana de que se contemplaba la posibilidad de suspender las elecciones. Mi primera reacción fue, ¿cuánto inventan? Esa fue mi primera reacción. Porque en mis parámetros no existía la posibilidad de que aquí suspendiéramos unas elecciones. Sí, en el mío tampoco. Cuando más adelante, pues efectivamente vemos que sí, que realmente eso está puesto sobre la mesa, fue que empezamos a sentir la gravedad de lo que nos estaba llegando, pero que al estarnos llegando de manera aislada uno no sabía la dimensión de lo que estaba ocurriendo. Y cuando finalmente se produce la suspensión de las elecciones, viene el shock. Yo creo que eso nos pasó a todos. Un shock, suspender las elecciones aquí en el país y las dudas. Cuando uno ve ya la rueda de prensa, uno dice, algo grande ha pasado en el país. Y como ustedes no se dan cuenta que la gente le tomó un tiempecito a asimilar la magnitud de lo que estábamos viviendo. Y realmente yo creo que estamos viviendo un momento que solamente un pueblo que valora tanto la estabilidad social, la estabilidad política como República Dominicana, ha sobrellevado lo que aquí ocurrió, sin que en la República Dominicana se hayan desatado grandes confrontaciones violentas. Ustedes hacían una mención de los muchachos de la Plaza de la Bandera. Yo creo que es un fenómeno interesante lo que ocurrió en la Plaza de la Bandera. Y ha ocurrido como ocurre con todos los fenómenos de este tipo. Son una expresión de un momento que recogen el sentir variopinto, porque ahí habían jóvenes de todos los sectores sociales. Es verdad que hubo una motivación inicial con los popis, pero eso no fue un movimiento de popis. Eso fue un movimiento de popis, guaguaguá, clase media, clase alta, clase baja, porque realmente fue un sentimiento... Y hasta no tan jóvenes, incluso menores de edad también. Sí, claro. Y muchachos universitarios. Yo recibí muchas manifestaciones de jóvenes universidades de clase alta sumándose a eso. O sea, realmente fue un fenómeno porque ocurrió algo grande. Ocurrió algo grande. Aquí se suspendieron unas elecciones, cosa que nunca había ocurrido. Aquí ha habido fraudes, ha habido compra de votos, aquí ha habido violencia, aquí ha habido de todo. Pero nunca habíamos tenido una suspensión de elecciones. Y yo tengo mis dudas de que haya ocurrido en América Latina... No, muy poco. ...que se hayan suspendido elecciones después de iniciar. En el caso de Haití... Creo que en Haití ocurrió una vez. Una vez. Y en ningún otro sitio. Entonces, fue muy grande lo que aquí ocurrió. Bueno, y ya luego lo que ha ocurrido, porque han sido como una cadena de hechos, tras esta suspensión, que ya vamos a tener casi un mes de que se suspendieron las elecciones, jóvenes, el movimiento de estos jóvenes, el diálogo, la ausencia del diálogo, su percepción con respecto a eso. Mira, la presencia de los jóvenes... Lo primero, vamos a estar claros en algo para que, como es que hablemos, a mí no me gusta que me usen la palabra pueblo. Porque ¿quién representa al pueblo? El pueblo es una atracción. Es una atracción. Entonces, cuando me dicen que hablan el nombre del pueblo, yo digo, espérate, yo soy pueblo también, y tú no estás hablando el nombre mío. Entonces, eso es lo primero. Entonces, lo mismo le aplico la juventud dominicana. No. Esa no es la juventud dominicana. Es la expresión de un sector de la juventud importante. Es la expresión de... Y por un fenómeno que ocurrió, que hay que prestarle atención a ese segmento de la juventud. Porque hay un segmento de la juventud que está entregada al peledeísmo y que está activando contra el peledeísmo. Entonces, el concepto juventud también es un atracto en este sentido. Ahora bien, ¿por qué es importante ese movimiento? Porque recogía un sentimiento casi generalizado que había en el país. Aquí había un luto, un intangible, era como el sentimiento de bruma que vivíamos nosotros lunes, martes, viernes. Era como si tuviera nublado el ambiente. Esos muchachos que se reunieron en la Plaza de la Bandera representaban eso. Eran muchos, eran pocos, no importa la cantidad, sino el sentimiento que reflejaban. Porque mucha gente, incluso que no estuvieron en la Plaza de la Bandera, se identificaban con lo que ellos estaban expresando. ¿Y qué era lo que ellos estaban pidiendo? Yo creo que ahí hay una coincidencia. Y ellos tuvieran la valentía de juntarse a expresar lo que ellos estaban pidiendo. Que se averiguara qué pasó, que les den una respuesta. Que se diga lo que pasó, que los responsables de lo que pasó tengan sanciones, que celebremos elecciones, y que finalmente lleguemos a un acuerdo como sociedad para que ese tipo de cosas no vuelvan a pasar. Ahora, le pregunto yo, ¿eran esos los sentimientos? ¿Solamente ellos sentían eso? No, eso lo sentíamos. La gran mayoría de los dominicanos exigíamos también esa misma cosa. Ahora, su presencia o no en el diálogo. Ya se forma parte de las segundas fases de este tipo de movimientos sociales. Normalmente estos movimientos sociales son expresiones que aglutinan a todos. Pero ya luego cuando viene la acción política, ahí entonces empiezan las diferencias. Yo creo que la expresión social fue exitosa. Ahora, la expresión política de ese movimiento social, ahí vienen las fragmentaciones. Porque mucha gente que estaban ahí tienen intereses distintos. Es como, por ejemplo, el movimiento del 4% por la educación. Ahí convergíamos todos. Ahora, a la hora de implementar las políticas educativas, se dividió educación digna. ¿Por qué? Porque había diferencias conceptuales e ideológicas. Yo creo que eso va a pasar con este movimiento, que a la hora ya de hacer expresión política, se diluye. ¿Por qué? Porque en el movimiento per se, en exigir esos cuatro puntos que yo le decía, convergía la gran mayoría de los dominicanos. Ahora, cuando tú vas a convertir eso en expresión política... Pero siempre es así. Por ejemplo, Indignaos, ese movimiento tan famoso que en Europa y en los Estados Unidos impactó en la sociedad, a partir del manifiesto de Hessel, que era un manifiesto que recuperaba las conquistas que en la Segunda Guerra Mundial habían tenido la sociedad europea, particularmente, seguro social, jubilación, bonos vacacionales, atención médica buena, que se había estado desmoronando. Ese fue un movimiento social que no era temático, era general. Un movimiento social temático era Marcha Verde, que tenía la corrupción como centro. Ahora, ¿qué pasó con Indignaos? Que parió en España, por ejemplo, derrotó la polarización entre el PP, el bipartidismo quedó derrotado. Y eso es un avance, y eso pasa siempre con los movimientos sociales. En este caso concreto, este movimiento social no es como Marcha Verde, el de los jóvenes de la Plaza de la Bandera. Es como Indignaos, porque fue una indignación que asumió la representación de todo lo que, en términos de idea, tenía la gente respecto de lo que ocurrió, la necesidad de fortalecer el aparato institucional, de hacer elecciones verdaderamente limpias, de sacar el partidarismo de la gestión de Estado y de la corrupción, etc. Era más general. ¿Tú crees que habrá, en los términos en que esa juventud se expresó, y en lo que era el aspiracional de la población, resultado concreto que favorezca en este país la democratización, la práctica política más sana, lo que se pide, en una palabra? Mire, el primer punto, y uno de los temas que usted trataba en la mesa, yo creo que aunque los jóvenes se ausentaron del diálogo, uno de sus logros fue generar el ambiente para diálogo. Claro. O sea, ellos se ausentaron, es cierto. Pero ese diálogo en el CES fue... Movido por ellos. Movido por ellos. Dependiendo de la visión que tenga cada quien, podría ser ellos, debieron haberse quedado o hicieron bien en salir. No se creerá se estaba votando. Pero la realidad es que ese espacio de diálogo necesario lo generaron ellos. Creo que del diálogo va a salir algo importante. ¿Qué va a salir del diálogo? Uno, nosotros vamos a replantearnos aquí cómo vamos a designar algunos tipos de autoridades, como por ejemplo el fiscal electoral. Porque hay un dime y directo de lo que establece la ley, y cómo establece... Bueno, independientemente de cómo establece la ley, el consenso es que eso hay que hacerlo de manera distinta. Así como se convió la ley para una cosa, se puede generar un consenso para cambiarlo y hacerlo como realmente uno entiende que puede ser. Y eso puede ser el origen de muchos otros cambios dentro del Ministerio Público. Otra de las cosas que creo que saldrá de ahí es el empoderamiento de la gente de nuestro sistema electoral. Yo creo que ya habrá una observación ciudadana al proceso electoral. Y hay un interés. Y creo que lo más importante que va a salir de esto es que un segmento de la población que normalmente era apático a los fenómenos políticos empiece a interesarse. Yo tengo hija popi. ¿No es la... Mis dos hijos estaban allí? Yo me imagino que las tuyas también. Sí, sí, no, no, porque fue un asunto generacional. ¿Y están confirmados que son popi? No, no, porque eso fue una... Hay que entender al pueblo. La población... Oye, yo hablé del pueblo. Pero genera terminología para generar... Diferencias sociales. Aquí nosotros, Juan Bosch, enseñó a la gente a hablar de Tutumpoti, de Hijo de Machepa. Sí, por eso lo acusaron de que trajo la lucha de clase al país. Exactamente. Y fueron formas de designar qué son los popi y qué son los guaguaguas. También es la diferenciación social que hay. No es económica. No es económica. Porque mucha gente cree que los popis son los hijos de los ricos. No, los popis son los hijos de clase media que se están formando. Que tienen un nivel de educación. Y que tienen un nivel de formación. Pero además que tienen una coincidencia generacional. Son los llamados millenial y centenial. Bueno, ese es otro aporte, digamos, de ese movimiento. Aquí los millenial e incluso esos que llaman los popis. Parecían completamente alejados de la... Indiferentes. Indiferentes a la práctica política. Y se involucraron. Y ahora se involucra. Eso es una gran... Una de las cosas positivas que va a salir de ese movimiento. Pero además, que hace que el accionar político piense en ese grupo social. Porque normal... ¿Qué hacían los partidos políticos del sistema? Solamente traíamos a la juventud para que votaran. Claro. Y de mi partido. Sí. Y me identificaba con lo de mi partido. Y me importaba... Pero como votantes. Ahora ya ellos saben que tienen que... Exactamente. Que tienen que darle participación política. Y tienen un juicio crítico. Y tienen un juicio crítico. Por ejemplo, Monegro, la reacción del Ejecutivo con relación a lo que ocurrió el pasado 16 de febrero. De que le solicitó al Ministerio Público que abortara la investigación que realizaba. Y de inmediatamente le requirió a la OEA que hiciera esa investigación sobre el supuesto sabotaje. Mira, después de la suspensión de las elecciones, el 17 de febrero, aquí, la Junta Central Electoral perdió toda su credibilidad. No lo vamos a juzgar. Vamos a decir... Que la perdió. Perdió la credibilidad. En esa materia, el peor ejecutivo no tenía la credibilidad tampoco para iniciar una investigación. Como tampoco lo hubiera tenido la oposición. Porque eran los actores de un proceso fracasado. Entonces, no tenían credibilidad para eso. Para mí, fue un desacierto de parte de las autoridades como manejaron las primeras investigaciones. Me pareció un desacierto. Yo creo que el Poder Ejecutivo lo que hizo fue enmendar un error inicial. O sea, fue una buena decisión. Del presidente. Excluirse. Excluirse. Por una razón muy simple. Porque en la suspensión lo que nosotros necesitamos es recuperar la credibilidad. No, pero el Poder Ejecutivo no se excluye. Lo que ocurre es que el Poder Ejecutivo puso a circular un relato. Y ese relato tenía bases muy débiles o falsas. Lo recogió ese relato y repuso un tipo de majestad institucional extra país. Porque las instituciones en el país no son creíbles. ¿Quién puede creer aquí, por ejemplo, en una investigación respecto de esos hechos de la Procuraduría General de la República? Nadie va a creer. Pero aun el relato fuera correcto, no se iba a creer. No. Es como si el relato lo hubiera hecho la Junta. Por las instituciones. Exactamente. O si lo hubiera hecho la oposición, tampoco se le iban a creer. Pero si lo hace la OEA, ¿sí se va a creer? ¿O depende de quién sea la persona señalada como el culpable? Bueno, yo tengo, para darte esa respuesta, yo tengo que remitirte al informe de Latino Barómetro, donde dice que el dominicano no confía ni en su sombra. O sea, yo soy de lo que creo que, independientemente de lo que salga y de quién lo presente, habrá fuertes niveles de cuestionamientos. Yo solamente creeré eso si sale lo que yo quiero que salga. Dependiendo de quién sea el culpable. Pero no lo veamos como este proceso. Por eso te cito Latino Barómetro. Una de las cosas que tenemos los dominicanos como característica social, según Latino Barómetro, es que el 80% no creemos en el otro. Ni en las instituciones. Ni en las instituciones. Ese por ciento es mucho mayor. Cuando estoy hablando del 80%, según Latino Barómetro, es prácticamente todo el mundo. ¿Qué va a salir de ahí? Bueno, yo no sé lo que va a salir de ahí. Yo me sospecho lo que pueda salir de ahí. Pero sí te aseguro que no importa lo que salga, habrá fuertes niveles de cuestionamiento. Y eso no es porque lo haga la OEA ni porque lo haga Uniones. Podría bajar la vigencita de la Alta Gracia del Cielo y hacer su investigación. O Martín Lutero resucitar y hacer la investigación. Y no se lo vamos a creer. Juan Pablo Duarte presenta un informe. Van a decir que Duarte está sesgado. Bueno, y las elecciones de este domingo. Hay mucha crispación, hay mucha incertidumbre, hay mucha apuesta al futuro. ¿Tú cómo la ves? ¿Qué puede resultar de estas elecciones que se lanzan después de un fracaso de esa magnitud? Histórico. Estas elecciones están muy, muy, muy signadas por la suspensión pasada. Yo creo que la suspensión de las elecciones es un fenómeno que tendrá repercusión en estas elecciones de dentro de siete días. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente va a haber sectores sociales que el 17 de mayo no tenían contemplado votar, que ahora van a ir a votar. Entonces, hay un impacto sobre estas elecciones. Pero lo más importante de estas elecciones es que tienen que celebrarse y celebrarse bien. Tienen que celebrarse, porque ya hay que decir que tienen que celebrarse. Antes uno lo daba por sentado, que se iban a celebrar, pues ya que suspendimos una. Tienen que celebrarse y celebrarse bien. La Junta no puede darse el lujo de que les falle nada. La Junta está en la obligación de que su accionar sea en coordinación con los actores, que son los partidos políticos. Tiene la obligación de que la logística funcione bien. También, ya vi que hoy uno de los equipos que está trasladando materiales tuvo un accidente. Ah, sí, vi eso. Sí, tuvo un accidente. La Junta tiene que trabajar con tiempo para que incluso hasta los accidentes... Se han previsto. Se han previsto. Parece un absurdo. No, no, claro, es cierto. Pero tiene la obligación. Y como decía Almagro, en la reunión justamente que estaban representantes de los jóvenes de la Plaza de la Bandera, la sociedad civil, el empresariado, Almagro decía que en las elecciones del 15 de marzo no hay margen de error. No hay margen de error. En las elecciones del 15 de marzo todos estamos en la obligación de hacer para que salgan bien, que sean limpias, justas, transparentes, y que los resultados que salgan de ahí sean los que se ven. Que el proceso anterior haya sido frustrado. ¿Cambió la inclinación de la voluntad popular? Yo creo que no hay que ser un genio para saber que la suspensión de las elecciones electoralmente va a tener un impacto negativo contra el oficialismo. Obvio. Yo creo que eso no hay que ser, tener una bola de cristal. Yo creo que el oficialismo ha salido perjudicado electoralmente hablando y eso lo vamos a ver en los resultados. Porque, por ejemplo, muchos de esos muchachos que no iban a votar, es seguro que en este proceso una gran parte va a ir a votar y va a ir a votar en contra del oficialismo. ¿Por qué? Porque le atribuye, verdad o no, le atribuye al oficialismo responsabilidad de lo ocurrido. ¿Verdad o no? En la encuesta dice, tanto Greensby como Gallup, que el 82% considera que es el oficialismo el culpable. Y en las campañas electorales, el sentimiento es lo que mueve el voto. Mueve masas. Sí, por supuesto. Ponegro, una pregunta que le hace Carlos Peralta a través de nuestro Twitter, arroba SN24horas. ¿Qué opina sobre los miles de periodistas que han vendido su dignidad al gobierno, poniendo en duda su imparcialidad y denigrando la profesión periódica? Bueno, lo primero es que yo difiero completamente de él. Yo creo que ahí el gobierno es un empleador y que cuando tú vas a la universidad, tú estudias comunicación y puedes dedicarte a trabajar relaciones públicas, periodismo y propagandismo. O sea, eso es parte de las cosas. El periodista que va a trabajar al Estado, a dar un servicio al Estado, no está vendiendo ni su alma ni nada. Está trabajando, como está trabajando un abogado que trabaja en el Estado, como trabaja un intelectual a veces en el Estado, no está vendiendo nada. Está vendiendo su fuerza laboral. Uno. Dos, vamos a hablar de la corrupción en los medios de comunicación. Que sí hay gente que utiliza los medios de comunicación para corrupción. Pues mire, yo no voy a decir... Yo creo que a eso es que se refiere. Sí, pero quiero hacer la diferencia, porque él habla de miles. ¿No es verdad? Bueno, en la nómina de publicidad de la DICOM... Bueno, en la nómina de publicidad de la DICOM habrá mucha gente... Hay muchos blogs que no suben información y que se le pagan cientos de miles de pesos. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta, y es justamente lo segundo que te iba a decir. Hay mucha gente que están usando medios de comunicación que no son periodistas. También. Entonces, mucha de esa gente a los que se le llama bocina... Que no se estudia en la universidad, el bocinaje. El bocinaje no se estudia en la universidad. Cuando tú sacas cuál es su profesión, tú te das cuenta que una inmensa mayoría no tienen como profesión periodismo. Y de la otra que estudiaron periodismo y que tienen como profesión periodismo, hace años que no ejercen como periodistas. Porque, y aquí una vez lo hablamos, tú puedes ser médico, y si te dedicas a sembrar yuca, tú te grabaste de médico. No, pero tú lo que eres el agricultor. Tú estás ejerciendo como agricultor. Entonces, yo hago esta diferenciación porque los que ejercemos el periodismo, y ahí me incluyo, los que ejercemos el periodismo, somos aquellas personas que estamos en una redacción o estamos en un programa, utilizando las técnicas de periodismo para compartir informaciones u opiniones. Entonces, no hay que haberse graduado de periodismo para ejercer periodismo. Ojo. Y menos hoy. Es, no, no, eso es. Que es el mundo fractal en el que todo el mundo emite y recibe. Exactamente. O sea, tú, la misma globalización, la misma diversificación hace que algunas profesionales de otras áreas estén ejerciendo el periodismo sin haber estudiado originariamente periodismo. Lo que tenemos que ver es qué es lo que está ejerciendo. Entonces, muchas de esas personas a las que él hace referencia no están ejerciendo periodismo. Y una gran parte ni siquiera estudiaron periodismo. Entonces, yo reivindico y yo la meto. Nunca han escrito ni una noticia, que es lo más básico. No, ni han hecho porque hay el periodismo de opinión. Ni han ejercido como periodismo de opinión que tiene su característica, que es diferente a lo de hacer propaganda. Tú pudiste haber estudiado en la universidad comunicación y haberte dedicado a hacer relaciones públicas. Y tú puedes trabajar en una empresa privada o en una institución pública como relaciones públicas. Y eso es muy digno. Tú también pudiste haber estudiado comunicación en la universidad y dedicarte a ser propagandista. También. Yo no lo ejercería porque no me gusta. Pero no son compatibles. Pero es digno. Trabajar en el gobierno y ejercer un periodismo de opinión en un medio independiente. Pero no es, ahí sí, ese es el tema. Hay cosas que no son compatibles. Si tú estás haciendo relaciones públicas, tú no estás ejerciendo periodismo. Si tú estás haciendo propaganda, tú no estás ejerciendo periodismo. No son compatibles. Pero ahora hay una realidad, yo que soy ejecutivo de medio, tengo que decir y no la puedo ocultar. Los salarios. Aquí hay un tema de pluriempleo como consecuencia de los salarios que pagamos en las redacciones. Tengo que hacer un mea culpa. Entonces, hay un tema también de pluriempleo como consecuencia de una red. ¿Y por qué también eso? La prensa, normalmente las empresas periodísticas no son grandes generadores de riquezas, generalmente. Viven arañando. Tienen influencia. Tienen influencia, pero no son grandes generadores de riqueza. Entonces, hay un problema salarial en las empresas periodísticas graves. Entonces, también yo como ejecutivo periodístico me tengo que plantear, ¿puedo yo obligar a un periodista a que sobreviva con el salario que nosotros en las empresas periodísticas? Esto es muy complejo. Mire, ya terminamos, pero siempre encantador hablar con usted. ¿Cómo se hace un director de medios para cubrir tantas informaciones? No solamente la política, lo electoral, sino el tema del coronavirus y todas otras informaciones que se generan siempre en este patio. Mira, el éxito para este trabajo es estar rodeado de buenos periodistas y de buen equipo. El director de un periódico es el coordinador de equipos. Si nosotros tenemos buenos editores y tenemos buenos periodistas, el trabajo es más llevadero. Yo creo que ese es el trabajo que hacemos, lo que nos toca dirigir un medio periodístico es ser coordinador de un equipo bueno. Y además, yo creo que es obligatorio para todos los que somos periodistas tener una visión amplia de la sociedad en la que nos toca ejercer el periodismo y del mundo en el que nos toca ejercer. Los periodistas tenemos que hablar, ustedes ahí hablaron, ahorita, en la mañana, ustedes hablaron, de temas de salud, coronavirus, hablaron de política, hablaron de temas policiales, hablaron de varios temas sociales, porque estuve viendo algunos varios temas sociales, en una hora y pico, y tenían ustedes que tener conocimiento. Eso es parte de la belleza del ejercicio periodístico. Y por eso es que los periodistas tenemos que leer tanto. Así es. Tenemos que leer mucho. Gracias, José Monegro, por estar con nosotros en la entrevista central del Despertador. Suerte para la cobertura del domingo. Yo sé que usted siempre está actualizado con lo que ocurre en la cobertura de noticias. Por si le falla a su equipo. Momento de una pausa. Ya regresamos con la segunda hora.